El Festival de Folclore de Alcalá de la Selva, Festival 2011, estrena hoy su 19ª edición. Esta propuesta pretende acercar la música, el baile y las tradiciones de países de África, América y Asia. Más de 200 folcloristas participarán en las actuaciones y sorprenderán al público. A nivel nacional, internacional, a nivel mundial, creo que este es uno de los eventos ya de reconocido prestigio y que en los circuitos de folclore es de prestigio reconocido. El Festival ya forma parte del cartel anual de encuentros de folcloristas. Los grupos que participan en esta edición vienen de Argentina, Brasil, Indonesia, Zimbabue, Castilla-La Mancha y Aragón. Habrá 16 galas repartidas en 10 municipios de la provincia, a los que este año se ha unido Mosqueruela. Este año creo que hay un elenco importante de grupos, va a haber un cromatismo especial de músicas y colores procedentes desde Argentina, Brasil, Indonesia y Zimbabue, son los países que nos van a visitar junto con España, de donde participarán tres grupos de diferentes comunidades autónomas. Festival 2011 es un ejemplo de enriquecimiento cultural que aporta el folclore de los países que participan y también de la implicación de los municipios que lo acogen. En Albarracín sirve para aportar unas actividades culturales, para llenar otro género de cultura que además comparte con otro tipo de nacionalidades, con las asociaciones que tenemos en Albarracín, comparten y se intercambian también y comparten las experiencias. En la Puebla de Valverde, Santa Eulalia y Mezquita de Jarque tendrán lugar esta noche las primeras actuaciones del Festival 2011.